Contento, obviamente emocionado por esta posibilidad que me brinda el club y obviamente para poder despedirme y culminar lo que es la carrera con un cierre, con un partido de despedida, de homenaje, donde va a haber amigos, conocidos, familiares, todo. O sea, mucho más que contento. Y la verdad tuve la mejor, o sea, si alguno no puede venir es porque o tiene que trabajar o está en pretemporada y más, pero la verdad que fueron pocos contados los que quise estar, que invité, me dieron el ok. Obviamente quedaron otros afuera, pero no se puede, obviamente era todo porque el fútbol te deja muchos amigos, muchos conocidos. Pero bueno, pude armar dos equipos, a ver al suplente y creo que va a ser una linda noche. Un equipo armé, pude, faltó creo que Ángel Colimeral, el campeón del 2011 en absoluto que yo estaba en el arco, ¿no es cierto? Y después los otros amigos, familiares, allegados del otro lado. Una linda banda, que yo creo que la mayoría no jugó nunca al fútbol. Y tuve que poner varios porque no iban a aguantar. Y eso que son dos tiempos de 15 nomás. El fútbol te deja, o sea, fueron muchos años, de los 18, yo creo que estoy en plantel de primera, te deja amigos, conocidos, alegrías, tristezas. Y gracias a Dios este año terminé con el campeonato, con la alegría. Y como decía, un poco el empujoncito del 9, que no nos iba a tener en cuenta, entonces me dio la gotita que faltaba para decir, bueno, acá llegó mi carrera, hasta acá di todo lo que tenía que dar. Podía seguir jugando, pero puse en balanza con mi familia muchas cosas y fue la decisión que tomé. Va a ser una linda noche, esperemos que vayan la gente, aparte porque están los chicos de la Esperanza Celeste. Y va a ser una noche para divertirse y disfrutarla. ¡Gracias!